hola amigos de mi canal o amigos de todo el mundo que nos ven este por youtube y hoy me toca mostrarles una fruta tropical de aquí de chiapas una fruta muy muy exótica esta fruta se llama yaca pertenece a la familia de la chincuía de la nona la papausa no sé si las conozcan se dan en la región de aquí de ciltepec estamos en la sierra está pero está la la yaca es una de las de las frutas que se da en la costa si es una fruta que de la costa bueno la yaca es una fruta llamada de los siete sabores porque los siete sabores bueno yo la he probado y si te sabía puede ser plátano a mango y ustedes si conocieron el chicle que sabía el chicle de motita que había antes no sé si aún exista yo creo que ya no dependiendo de lo que tú pienses y vayas sentir se siente el sabor y luego tiene un olor muy agradable y ahora les voy a dar un tip como preparar una yaca o como quitarle los gajitos para comernos porque la yaca es una fruta que se tiene que abrir lo puede hacer en dos partes o en cuatro partes pero tiene una cosa lechosa y es pegajosa ahora lo que tenemos que hacer tenemos aceite poner lubricarnos un poquito de aceite en las manos y cortar la yaca y este y así sucesivamente ya cortando ahorita lo vamos a vamos a ver que el proceso de cómo cortarlo teniendo lavadas las manos y limpias preparados porque es un alimento es una fruta tenemos que que lavarnos muy bien las manos ahora lo que hacemos mire vamos a agarrar un poquito de aceite ya tengo un poquito de aceite lo voy a agarrar en mis manos y esperando no cortarnos le ponemos también el cuchillo agarramos un poquito de las manos mis manos están limpias ya no nos lavamos ahora lo que vamos a hacer es partir a la mitad tenemos un cuchillo que tiene mucho fin y tenga mucho cuidado de no cortarse vamos a hacer espacio esta y acá está un poco golpeada de una parte pero está muy buena vamos a cortar bien ahora si podemos ver la yaca por dentro es el color amarillo un color amarillo y de lo que le hablaba de la leche pegajosa es esta si no tenemos cuidado y si no le ponemos aceite se pega en la mano y es muy complicado trabajar con ella y no se quita tan fácil fácilmente ahora el siguiente el siguiente paso es bueno yo lo voy a cortar le voy a hacer otro corte así retiramos este pedazo ahora lo que hacemos si se dan cuenta esto es el corazón de la yaca como le digo el corazón porque es la parte de adentro lo que vamos a hacer es quitárselo y quitárselo lo vamos a quitar lo podemos hacer así o también así es importante quitarle el corazón verdad si es muy importante quitarle el corazón porque este contiene este cuando está más tierna la yaca tiene mucha leche y es pegajosa y es muy complicado quitarse y aquí ya está quedando un poco hacemos un corte transversal hacemos un corte transversal ya para que ya teniéndolo así le quitamos todo esto lo que se aprovecha de la yaca porque si comemos todo la yaca miren ya la tenemos así vamos a hacer en gajitos ahora parte de la yaca de lo que vamos a quitarles y a comer sería es más fácil quitárselos así esto es lo que se aprovecha esto no porque si comen esto es ligeramente como y eso es lo que se come de la yaca eso es lo que se aprovecha con los gajitos sabe muy rico buenísimo aparte de las propiedades de la yaca saturativas dura el cáncer previene el cáncer es una fruta como se dice que exótica exótica y a través como se dice tiene sus propiedades curativas en cuanto a lo que es el cáncer estaba leyendo esta es una fruta para para todas las personas miren es afrodisiaca quieren levantar sus líbidos aquí está la yaca la yaca lo pueden comer simplemente en los gajitos quitándolo y comiéndolo o lo pueden hacer un licuado el licuado de la yaca sabe muy riquísimo el otro día fuimos de vacaciones a Nayarit y nos dieron un licuado de esta yaca igual riquísimo no las conocía y aquí viene mi estado en el estado natal en Chiapas y aquí tenemos muchísimas yacas mucha gente de la región sierra no las conocen pero esperemos que a través de mi canal empiecen a conocer algunas frutas exóticas de aquí como es la yaca y la chincuya la papausa la nona y muchas muchas frutas que alrededor del país no se conocen esto es muy rápido para quitarlas este tenía yo un amigo y me decía que no sabía cómo componerlas y cómo hacerse cómo hacer para para extraerle todos los gajitos y él lo más sencillo es ponerle el aceite porque ya no se te pega en las manos la leche de la yaca y si te aguanta lo puedes refrigerar ya la yaca 100 en sí ya la puedes meter al refrigerador y te aguantan dos tres semanas cuatro semanas porque es una fruta muy grande y la puedes ir poniendo estamos en tiempo de lluvias aquí en Siguepec si pueden ver hacia allá en la calle donde yo vivo es muy de subida y ahí va un mototaxi aquí funcionan los mototaxis pero llueve a cántaros ya tenemos le pusimos aceite como pudieron ver este y también al cuchillo ya la partimos la hicimos en aquí en cuatro partes esto es lo que se come de la yaca porque si comemos este esto de aquí o lo que ven de aquí es laxante no lo podemos comer porque es muy laxante ahora las propiedades de la yaca me decían o yo estudiaba que que puede curar el cáncer previene el cáncer y amigos quieren tener un mejor líbido coman yaca porque es una fruta muy afrodisiaca es una fruta muy afrodisiaca espero les encante la fruta de siete sabores yo comentaba que sale a plátano piña de mango no sé si me encanta y huele riquísima el olor de la yaca es impresionante huele muy rica y no es difícil de componer porque tenía un amigo me decía oye este no sé tú me dices de la yaca como la puedo componer es muy pegajosa y se me hace complicado me llevo dos tres horas componerla y le digo no en media hora la tienes pero el detalle es hacerlo con el aceite ponerle aceite a tu mano y la leche pegajosa no se te pega a las manos pero sin embargo si la toca otra persona a ver amiga puedes tocar ahí ella no 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 tiene aceite en las manos chequen y con esto es poco porque la yaca ya está muy madura pero si estuviera un poco más más verde estuviera suficiente más leche parecida a este lado pegajosísimo es muy pegajoso pero aquí no y ahora como lo quita con un poco de aceite o ahora la la yaca tiene una semilla con esta semilla pueden plantarla pueden plantarla y ya cultivar las yacas esta yaca pesaba más o menos aproximadamente 6 kilos 6 kilos de yaca imagínense es muy grande y aún este esta no es la más grande hay unas más de 10 12 kilos enormes es una fruta muy bonita muy rica muy rica la pueden hacer en licuados o comerla simplemente así con los gajitos este amigos no se olviden suscribirse a mi canal estamos para para mostrarles cosas cosas lugares y frutas como en este en este día exóticas bueno eso es todo por hoy no se olviden suscribirse comentar y compartir bueno me despido de ustedes estamos en Sintepaquiapas una temporada de lluvia y espero que les gusten mis videos estén bien gracias a todos los que nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video